Kevin Costner, gran actor y director estadounidense, nació el 18 de enero de 1955. Mucho antes de convertirse en actor, estudió Administración de Empresas y Marketing, y mientras probaba fortuna en el escenario, ejercía varios oficios. Pero no fue hasta 1988 que alcanzó el estrellato, pues debutó en cintas como Los Búfalos de Durham y Campo de Sueños. Asimismo, tuvo un gran éxito en la cinta Bailando con Lobos, con la cual logró un Oscar como Mejor Película, por lo que fue nominado como Mejor Actor, y con la que consiguió Globo de Oro como Mejor Director. Más recientemente, lo podemos ver en films como Mr. Brooks, The Guardian, El Último Voto o La Otra Hija. Lloyd Bridge nació un 15 de enero pero de 1913 en San Leandro, California. Debutó en Broadway en 1939 con una producción de Otelo, y por mucho tiempo fue actor secundario especial en películas de acción y western, interpretando personajes positivos. Protagonizó muchas series de televisión y actuó en más de 150 películas. Entre sus films podemos ver Hot Shots, La Vuelta al Mundo bajo el Mar, Solo ante el Peligro, Loca Academia de Pilotos, entre muchas otras. Bridge ganó una gran reputación como Mike Nelson durante mucho tiempo siendo la estrella de televisión de la serie Sea Hunt. Lamentablemente, falleció el 10 de marzo de 1998 a los 85 años. Paul Monash fue considerado uno de los mejores productores y guionistas estadounidenses. Durante sus inicios escribió para Studio One, Kraft Television Theater y Clímax. Asimismo, ganó un Emmy por The Lonely Wizard, un episodio de Slits Play House of Stars. Gracias a su gran éxito como guionista y productor, ganó un globo de oro por All Quiet on the Western Front, un reconocimiento humanitario por George Wallace y el mayor reconocimiento que puede obtener un escritor por su trayectoria y conocimientos como guionista y novelista, el premio Paddy Chavsky, otorgado por la Reuters Guild of America West. Lamentablemente, murió el 14 de enero de 2003 a causa de un cáncer en el páncreas.